Este año los Alpes se han visto enlutados por una serie de avalanchas con numerosos muertos. Los accidentes se han producido fuera de pistas y en las estaciones de esquí la seguridad es primordial. Fuimos a Courchevel en Francia para conocer estos dispositivos de seguridad. Antes de abrir la estación al público los llamados pisteros socorristas verifican el estado de la nieve y utilizan entre otros útiles cargas explosivas. El uso de estos explosivos de un kilo y medio está especialmente controlado por las autoridades. Las cargas se conservan en sitios fuertemente vigilados. Las cargas explosivas son activadas por un detonador eléctrico o pirotécnico conectado a una mecha lenta. Es un trabajo que hay que efectuar con mucha precaución y calma. Con gestos precisos, hay que asegurarse que la mecha se consume en el lugar planificado. Nos encontramos frente al lugar donde se ha provocado la avalancha. Podemos apreciar perfectamente los efectos ocasionados por la masa de nieve que se ha desprendido tras las explosiones. Una, dos y tres. La dinamita no es la única técnica utilizada. Los propios pisteros pueden provocar de manera voluntaria pequeños aludes a su paso por las pistas donde la nieve se ha acumulado de forma peligrosa. Por ello están equipados de material de seguridad como los detectores de víctimas de avalanchas. Voy a controlar si vuestros detectores funcionan correctamente. Ramay, Pierre-Yves, vosotros iréis juntos por el pasillo principal. Yo iré con Jeremy por el pasillo que está debajo del teleférico. Los equipos de Courchevel también pueden utilizar un sistema para provocar avalanchas preventivas. En toda la estación se han instalado conductos de gas en sitios de difícil acceso donde la nieve se acumula rápidamente. Activada desde el puesto de control, una chispa causa una fuerte detonación a la salida del conducto. La onda de choque origina entonces la avalancha. Entre los pisteros algunos poseen especializaciones como la de artificiero, otros como François se encargan del entrenamiento de perros utilizados para encontrar a las víctimas de las avalanchas bajo las capas de nieve. Un perro de avalancha es un perro formado para que sea capaz de localizar a través de un manto de nieve el olor del cuerpo humano. Desde pequeño se habitúa al animal a buscar ese olor y a concentrarse en él. Puede empezar a hacer la labor a partir de los 15 meses, aunque creo que hace falta unos 24 para que su trabajo sea completamente efectivo. Tras sus patrullas el personal se encuentra para repasar las operaciones efectuadas y una vez todo verificado se puede dar la luz verde para abrir la estación. ¿Estáis preparados para abrir o no? Venga, abrimos. Momentos después los primeros esquiadores se engullen en los remontadores. Courchevel es una de las estaciones francesas más antiguas. El año pasado celebró su 70 aniversario. Su director, Toma Thor Jensen, describe este dominio esquiable de la Saboya. El dominio de Courchevel se compone de más de 100 pistas y 150 kilómetros. Para su funcionamiento hay 500 empleados que empiezan a trabajar en diciembre y terminan a finales de abril. Nuestros ingresos son de 60 millones de euros y nuestros beneficios de 5. El resto sirve para pagar los salarios y el funcionamiento y efectuar las inversiones. El llamado oro blanco sigue siendo atractivo, pero lo es menos de lo que fue. La feina partecipada del oro La feina partecipada del oro La feina partecipada del oro Conferencias La feina partecipada del oro ¡Gracias!